Hoy es un día muy especial, porque después de tanto tiempo, ¡que volvió Juan Carlos! ¡Pero Juan Carlos, compañero, tanto tiempo! ¡Que te habían borrado! ¡Pero cuidado, Juan Carlos, que te vas a matar otra vez! Aunque me da mucho dinero, ¡vamos a agarrar el dinero! ¿Y Juan Carlos, por qué te fuiste? ¡Que te odio! ¡No, perdón, Juan Carlos, compañero, no quería dispararte, no te enojo! ¡Joco, le puso caso a un impostor! ¡Dispárale, Cerso! ¡Dispárale! ¿Quién sos y qué hiciste con Juan Carlos? ¡Qué bono sangre para todos lados! ¡No, que matamos a Juan Carlos! Cerso, ¿por qué mataste a Juan Carlos? ¡Que no lo maté, Cercito! ¿No ves que está acá vivo? ¡Que le gusta que le disparen a Juan Carlos! ¡O no, Juan Carlos! Porque hoy, chicos, estamos otra vez en reza, Kenny. ¡Que lo habían borrado de Roblox! ¡Pobrecito! ¿Y que ahora se llama, Kenny? ¡No te preocupes, Kenny, que yo te voy a cuidar! ¡Come Superman y pistola! ¡No, Kenny! ¿Qué te pasó? ¡No, mataron a Kenny! ¡Oh, que Kenny ahora tiene una novia! ¡Ya, perdón, Kenny! ¡No quería matarte! ¡No sabía que tenías una novia! ¡Y vamos a ir a la internet a ver qué le podemos comprar a Kenny! ¡Sudadera naranja! ¡Restaura el poder de Kenny, para que no pierdas! ¡Lol! ¡Ah, que le tenemos que comprar su traje, que si no se nos va a morir, pobrecito! ¡Oh, pero que me rompió la ventana! ¡Señor, me deja de romper la casa, por favor! ¡No podía tocar la puerta que me tiene que romper la ventana! ¡Y a ver qué hay adentro del paquete! ¡Oh, que le dimos poder a sacane! ¡Se supone que ahora Juan Carlos no se muere! ¡A ver, Juan Carlos, tenemos que hacer una prueba! ¡Quedate quietito! ¡No, sí que se muere! ¡Sí que se muere! ¡Pero antes de seguir cuidando a Juan Carlos! ¿Qué tiene que hacer la gente, Cercito? Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y suscribirse para más Cercito. Y, dejé en los comentarios. ¡Libéren a Cercito! ¡Carita, facerita! ¡Gracias, Cercito! ¡Oh, no! ¡Que mataron a Cercito! ¡Pero cae que tenemos un impasor adentro de la casa! ¡Monstruo de super miedo! ¿Sabes qué, monstruo? ¡Mi mini pistola no te tiene miedo! ¡Salí de acá, monstruo! ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¡Que me di un montón de dinero! ¡Que nos vamos a ser millonarios, Juan Carlos! ¡Y cae que le podemos comprar un amigo a Juan Carlos! ¡Pero mirá qué facherito que es el amigo! ¿Y acá adentro va a estar el amigo de Juan Carlos? ¡Oh! ¡Que tocaron la puerta! ¿Qué? ¡Ah, pero qué que es burro! ¡Jajajaja! Juan Carlos, no sabía que eras amigo de burro, ¿pero qué? ¿Y a burro también le podemos disparar? ¡Oh, sí! ¡Que me encanta este juego! Se supone que ahora el juego tiene nuevos finales y hay muchas cosas que no me acuerdo para qué servían Como por ejemplo, picos Picos mortales para matar a Kenny ¡No! ¡Qué pobrecito! ¡Que le vamos a poner trampas! ¡Cuidado, Juan Carlos! ¡Que me contaron que ahora hay trampas en el piso! ¡No, Juan Carlos! ¡Cuidado con las trampas! ¡No pasa nada, Juan Carlos! ¡Yo te curo! ¿También podemos comprar manteca? ¿Pero para qué quiero manteca? Camine, recoge dinero dentro de la casa para ti ¡Oh! ¡Que es una aspiradora para Juan Carlos! ¡Que me sirve eso! ¿Y ahora no me van a romper la ventana, verdad? ¡No! ¡Que hablé muy temprano! ¡Dale! ¡Dejá de romperme la ventana, señor! ¡Vamos a abrir el amigo de Kenny! ¿Dónde está? ¡Qué está! ¡Eca es un bebé! ¡Hola, bebito! ¿Cómo es? ¡Pero dejá de robarme el dinero! ¡Dejá de robarme el dinero! ¡Que no sos una manteca! ¡Me estafaron! ¡Que me dejé de robar el dinero, señor! ¡Para un segundo! ¡Basta de robarme todo el dinero! ¡Ah, no! ¡Que me lo da a mí! ¡Me sirve, entonces! ¡También podemos comprar a un clon de Juan Carlos! ¡Pero qué! ¡Que si se nos muere vamos a tener otro! ¡Y una manteca de verdad! ¡Pero qué es un gatito que no es manteca! ¡Ay, no! ¡Que ahora tengo dos Juan Carlos! ¡Pero cuál es el verdadero! ¡¿Cuál es el verdadero Juan Carlos que hable ahora?! ¡No! ¡Que mataron a Juan Carlos! ¡Pero qué! ¡Ah, que este era el de verdad! ¡No pasa nada, entonces! ¡Oh, perdón, Juan Carlos! ¡Se me escapó el gatello! ¡Y se me escapó de vuelta! ¡Uy! ¡Que podemos traer a la novia de Juan Carlos! ¡Pero mirá qué facherita que se ve la novia! ¡Ja, ja, ja! ¡Que parece que está...! ¡Pero Juan Carlos! ¡Mirá la cantidad de paquetes que pediste! ¡¿Dónde está tu novia?! ¡Que en alguno de estos tiene que estar la novia de Juan Carlos! ¡Oh, que acá está la novia de Juan Carlos! ¡Mirá qué bonita que es! ¡Hola, princesa! ¡Pero qué es esto! ¡Que se está descontrolando todo! ¡Que se está llenando todo de sangre! ¡Y por qué hay una torreta acá que les está disparando! ¡Oh, y que ahora podemos comprar una puerta! ¡Pero para qué quiero una puerta si ya tengo una puerta acá! ¡Ay, que se abre la puerta que ahora podemos ir afuera, Tomá! ¡Oh, y que ahora podemos comprar la casa de enfrente, Tomá! ¡Hola, qué tal, señores! ¡Acabo de comprar la casa! ¡Eh, pero qué haces acá adentro, Carmen, impasor! ¡Salí de mi casa! ¡Y sí, que yo le compré la casa que ahora es vía! ¡Eh, que está la mamá de Carmen acá! ¡Señora, no vayan por el living! ¡Que su hijo está tomando una siesta! ¡No vaya a ver, por favor! ¡Que si lo llega a ver acá atrás, me va a matar! ¡Y que tenemos tremenda PC Gamer! ¡¿Pero qué?! ¡Y que podemos comprar un mono con patitos bananas! ¡Banana! ¡Que eso me sirve! ¡Ah, menos mal que compramos al mono! ¡Que ahora tenemos plantas de banana que nos dan dinero! ¡Que eso me sirve! ¡Oh, puedo agarrar la banana! ¡Oh, y que podemos cumplir el sueño de vida de Juan Carlos! ¡Que puede trabajar en un McDonald's! ¿Lo vamos a mandar a trabajar en el McDonald's? ¡Mirá que yo quiero un Big Mac, Juan Carlos Ed! ¡Que me den mi hamburguesa! ¡No te escapes, Juan Carlos! ¡Que no me quiso dar mi hamburguesa! ¿Sabes qué, Juan Carlos? ¡No te necesito! ¡Porque acá lo tengo a mi perrito! ¿Y qué hace un huevo? ¿Por qué un huevo caminando? ¿Qué hace ese huevo? ¡Pero con que le va disparando a los potros el huevo! ¡Pará, huevo! ¡No te vayas! ¡No te escapes, huevo! ¡Que te quiero acariciar! ¡Déjame acariciarte, huevo! ¡Por favor, no te vayas! ¿Qué es eso? ¡Acá es un perrito! ¡Quiero un huevo con cara de perrito! ¡Oh, y esta máquina! ¡Que me acabo de dar cuenta que tenemos una máquina! ¿Qué hace esto? ¿Podemos poner algo adentro? ¡Eh, que se robó mi arma! ¡Dame mi arma, máquinas! ¿Por qué se queda con mi arma? ¿Qué es esto? ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? ¡No explotes! ¡Oh! ¿Quién nos dio? ¡El Destructor 9000! ¡Oh! ¡Pero pedazo de arma! ¿Se supone que esto mata más rápido? ¡Oh! ¡Sí que mata! ¡Sí que mata rápido! ¡Ay, que acá tenemos un final! ¡5 millones! ¿Pero qué? ¿Por qué me cobran tanto por ir a la escuela? ¡Si nadie quiere ir a la escuela! Ahora vamos a juntar los 5 millones ¡Pero que tenemos un vecino nuevo, co! ¡Dispárame para abrirme! ¡Lo que usted diga, señora Puerta! ¡Dispármelo a la puerta! ¿Pero por qué le sale sangre a la puerta? Permiso, acabo de compra... ¿Esta casa por qué siempre hay gente dentro de las casas que compro? ¡Ay, pobrecito que se rompió una pata y que está con muletas! ¡No te preocupes, Jimmy, que yo te voy a ayudar con el Destructor 9000! Y bueno, ya no servía el señor que tenía rota la pata ¡Oh! ¿Y esto qué hay acá? ¡Las salas traseras! ¿Pero qué? ¿Que vamos a ir a los backrooms? ¿Pero qué? ¿Van a haber monstruos acá? ¡Saca el arma por las dudas, Erso! ¡Que yo no confío que hay un bebé! ¡Que hay un bebé acá abajo! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¿Por qué me persigue? ¡Sale, bebé! ¡Sale! ¡Que no se muere! ¿Por qué me persigue un bebé? ¡Que parece que tiene una cabeza de ananá el señor! ¿Por qué me persigue todo el tiempo, señor? ¿Me puede dejar de perseguir, por favor? ¡Que se pone abajo de mis pandas! Y es lo único que hay acá abajo de los backrooms No tenemos nada más que un bebé que gatea ¡No puede ser! ¡Porque hay un monstruo! ¡No! ¡Que me persigue! ¡Corre, Cerso! ¡Corre! ¡Disparale! ¡Disparale, Tomás! ¿Pero qué? ¡Que tiene un montón de dinero! ¡Podemos agarrar todo este dinero, Tomás! ¡Mira la cantidad de dinero que hay! ¡Que me voy a hacer millonario! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué hay otro monstruo? ¡Cuidado, Cerso! ¡Atácalo, pavos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y esto! ¡Payazo aterrador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero que me da más gracia que miedo a este payaso! ¿Qué lo compraron en la feria? Ocasionalmente asusta a Jimmy Lo que asusta a Carmen Lo que asusta a la mamá de Carmen Lo que asusta a Kenny Para que le dé por cinco de dinero Bueno, me da cinco de dinero, así que me sirve Ya tenemos los cinco millones Pero en vez de ir a la aburrida escuela Que ya fuimos la otra vez Vamos a ir a la casa que compramos Perdón, señora, por matar a su hijo ¡Ah, no! Que está vivo, Carmen Menos mal que no lo maté ¿Por qué ahora lo puedo matar de vuelta? ¿Y qué podemos comprar el final? De Cthulhu ¿Qué es un monstruo? ¿Pero qué es eso? Tengo miedo ¿Qué va a pasar con ese final? El monstruo va a venir ¿Y se lo va a llevar a Juan Carlos o qué? ¡Hola, señor! ¡Pero está la puerta abierta, señor! ¿Por qué me rompe la ventana? ¡Oh! ¿Y que esta caja es verde? Tengo miedo Por favor, que no pase nada más ¡Oh! ¿Qué está Cthulhu? ¿Pero qué hace acá el bote? ¡Oh, Cthulhu! ¿Qué está haciendo? ¡Que está Carman! ¡Yo sabía que había que matarlo al gordito! ¡Que está con el monstruo! ¡Que está viniendo a mi casa! ¿Me va a romper la casa? ¡Por favor, no mates a Juan Carlos! ¿Eh? ¿What? ¡Que está Juan Carlos impostor! Soy un ángel cuidando la ciudad Y ahora la ciudad me necesita ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene a cuidarnos! ¿Va a atacar a Cthulhu? ¿Pero acá que está subiendo? ¿Por qué estás haciendo esto, Carman? Porque ustedes son molestos ¿Y vas a dejar que Cthulhu rompa la ciudad? ¡Sí! ¿Qué va a hacer Cthulhu? ¡No! ¡Que le pego un ca... ¿Besazo? ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy abajo de la tierra? ¿Pero qué estás haciendo Cthulhu? ¡No! ¿Por qué tiene una...? ¡Mi casa! ¡Tal! ¿Que me rompió toda la casa? ¿Qué? ¿Que me sacaron todas mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Que me sacaron todo lo que había comprado? Juan Carlos que nos roba... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué me traen tantas cosas, señor? ¿Que me están trayendo todas mis cosas? ¡Vamos! ¡Que no me robaron! ¡Vamos a abrir todas las cosas rapidito! ¡Que son muchos paquetes! ¡Ayudame, Juan Carlos! ¡Por favor! ¡Que es un descontrol esto! ¿Pero dónde estoy ahora que estoy en las piletas de los Nesbogtoki? Acá también va a haber un monstruo seguro, ¿no? Que ya lo estoy escuchando... ¡Que se hace ruido! ¿Por qué hay un cerdo ahí? ¡Sale el cerdo de acá, por favor! Menos mal que lo maté... ¿Pero cuánto dinero dio este cerdo? Yo creo que mejor vamos a ir al final de la escuela... ...que se está poniendo bastante feo esto. ¿Y que quiere ir a la escuela? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Voy a evitar mi muerte! ¡No sé si vas a evitar tu muerte, Kenny! ¡Ora el camión se ha contrapado! ¡Yo sabía! ¡Ah, pero cuando se murió! ¡Que se llegó a la escuela! ¡Hola, Kenny! ¡Acerca de lo que te estaba diciendo...! ¿Por qué salió volando por arriba? ¡¿Qué?! ¡Que se fue del mundo! ¡No, Kenny! ¡Volvé! ¡Que se parfuera del mundo! ¿Realmente pensaste que iba a la escuela? ¡Salvaría a Kenny de esa inevitable muerte! Y nos echaron del juego. Así que, chicos, hasta acá lo vamos a dejar por hoy. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡No, это murder! ¡No, esto es murder! ¡No, esto es murder! ¡No, esto es murder! ¡Gracias!